Hola amigos como están? Espero que se encuentren super bien, bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos en el video de hoy les voy a dar mi opinión sobre la película de Avengers Endgame Esto sin spoiler, esto por si ustedes no han visto la película y tal vez más adelante si les gusta mucho este video Pues les estaré dando mi opinión, mi como review de la película ya con spoilers y todo eso Y pues nada, continuemos con el video Bueno amigos una recomendación antes de ver esta película, que vieran todas las películas anteriores a Endgame Esto les ayudaría un montón para ser familiarizado con la de esta película Y pues hoy si continuemos con mi opinión Bueno amigos esta fue una película épica, épica, no cabría decir otra palabra más que épica Y pues las tres horas no se sintieron, se sintió como que te meten en la historia Se sintió un sentimiento por los personajes, por todos los personajes, cada personaje tiene su momento, tiene su historia La película está muy bien desarrollada, si ustedes han visto los trailers, los trailers no presentan nada de esta película Pongámonos la película como un 100%, los trailers solo representan el 1,5 o el 2% de esta película Pues los hermanos Russo ocultaron bien los detalles importantes de esta película, siento yo Toda la película la pasé muy bien Es una película de las... es la mejor película que he visto en mi vida En la historia de superhéroes, bueno en todos los aspectos lo supera Al final de esta película es un cierre total, no te dejan con la duda de que Ah si este se murió, este no se murió, que va a pasar Sino que te aclaran todas tus dudas, es un cierre total como yo digo Me sorprendió la cantidad de actores que salieron en esta película Hay muchos cameos, hay muchos easter eggs Así que si ustedes salen del cine por un segundo Se van a perder mucho valor de esta película Así que una recomendación es que no tomen mucha agua Porque no se quieran perder ni un segundo de esta película Bueno si clasificaría la película con horas Estaría la primera hora con 30 minutos así La otra hora con 30 minutos estaría así A tope, mucho hype O sea, increíble, no tengo otra palabra, increíble En esta película las emociones estallan Te vas a reír, vas a ayudar, vas a estar tenso Vas a... ay no sé No, es que es indescriptible Gran película Marvel, gracias por estos 10 años del MCU Pues nada, prepárense para la fase 4 que va a lanzar Marvel dentro ya de poco Pues nada, espero les haya gustado muchísimo Bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo este video Como les dije al principio, si les gusta mucho este video haré otro Pero ya con mi review de la película, ya con spoilers Esto lo hice para que los que no la hayan visto les dé más emoción de ir a verla Y pues nada, espero les haya gustado muchísimo Deja tu like, coméntalo, compártelo y suscríbete Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe notificación cuando yo suba un nuevo video Nos vemos en la próxima Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe notificaciones y suscríbete